16 minutos de la hora, bueno, parcadita, 16 de lo que es esta jornada bastante importante. Luego del feriado estamos cargados de información y en este sentido ya estamos en espacio de entrevistas agradeciendo a todas las personas que nos acompañan. Y en este sentido, ojo, atención, estamos con una noticia sumamente importante para todas las personas que se dedican a mover lo que es este país. Porque las industrias mueven nuestro país. Se vuelve con todo de forma triunfal, yo digo, un programa que le daba espacio justamente y mostraba quiénes eran los protagonistas. Me refiero a este programa denominado Sello Nacional que seguramente te acordás que se transmitía aquí por nuestro medio. En este sentido, en este sentido, se retoman las conexiones y para las personas que no conocen Sello Nacional, justamente aquí ya lo tenemos a él, quien nos va a hablar un poquitito más acerca, bueno, hacer una breve reseña de Sello Nacional, de cómo nace, de cómo se impulsa y todo lo que se viene en esta revolución, en esta reconexión que decimos, ya está con nosotros el productor de Sello Nacional, el señor Miguel Samudio. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros en su casa. Muchísimas gracias por la invitación y por este espacio donde, bueno, pretendemos conversar un poquitito sobre lo que es Sello Nacional y todo lo que va a implicar, todo lo que va, digamos, a aplicar Sello Nacional a este trabajo que tanto nos gusta, que es mostrar lo que se hace, lo que se fabrica en Paraguay. Claro, por supuesto, siempre decimos y vemos que las cosas se hacen súper bien también en nuestro país y es bueno mostrar el, como se dice, detrás de cámara, qué es lo que nosotros no vemos. Siempre vemos el trabajo final, pero no vemos el proceso, no vemos cómo se inició, cómo arrancó. Qué mejor manera que tener ya un espacio nuevamente y retomar con este espacio. Así que nos encantaría, por favor, que nos haga una breve reseña de cómo inició Sello Nacional. Ok, con mucho gusto. Bueno, Sello Nacional empezó como tal en el año 2014. Yo tengo que decirte que en el 2010 habíamos arrancado con otro nombre que se llamaba en ese entonces ¿Qué y cómo se hace? por el extinto canal Red Guaraní, donde teníamos ese espacio mostrando eso que realmente no se mostraba de ninguna manera. Si la gente no se enteraba, nadie sabe y hasta hoy nadie sabe de qué se fabrica en Paraguay. Muy poca gente sabe eso. Pero hay aquí cosas, se fabrican cosas, pero con la última tecnología y nosotros no nos enteramos, nosotros no sabemos. Entonces, la propuesta de la dirección de ese canal en ese momento es ¿Por qué no vemos un programa que sea así novedoso, que no se haya hecho todavía que en nuestro país? Entonces surgió eso, demostrar lo que se hace en el país y bueno, y desde esa fecha lo venimos haciendo. Por circunstancias que, bueno, ya no era el caso, decidimos cambiarlo de nombre a partir del año 2014 a Sello Nacional. Un programa que ya lo empezamos a hacer con mucho más tecnología, con mucho mejor equipo de grabación, ya todo en alta definición, grabado a tres cámaras. Empezaban también a surgir el tema de los drones y todo lo demás. Y implementamos nosotros un estilo único, Nadia, porque, bueno, nos diferenciamos un poco de los demás en ese sentido de que prácticamente no había otro programa donde se mostraban este tipo de cosas. Entonces nosotros creamos un estilo que luego fue replicado por otra gente porque aquí en nuestro país siempre ocurre eso, ¿verdad? Pero bueno, cuanto más gente muestra un poco de lo nuestro, creo que tenemos que sentirnos contentos. Entonces, desde el 2014 estamos haciendo esto con mucho orgullo, con mucha seriedad, con mucha responsabilidad. Cuidamos de que esa privacidad que a veces los empresarios, los industriales requieren, nosotros podamos conocerla y poder hacer nuestro trabajo dentro de ese marco que implica a veces saber guardar esos secretos en las producciones que muchas empresas tienen y que a veces, bueno, son un poco celosos de mostrar. Bueno, hoy nosotros con esta experiencia que ya tenemos todos estos años, Nadia, ya sabemos que ¿qué tenemos que mostrar? ¿qué no se tiene que mostrar? Entonces nos da un poco la pauta de sentirnos orgullosos de lo que aprendimos y del camino que ya recorrimos nosotros en todo este tiempo mostrando lo que el Paraguay produce, lo que el Paraguay fabrica de la manera mejor posible con, como te decía, con alta tecnología, con un sistema de grabación. queremos llamarnos y decir lo que es único realmente porque es un estilo que nosotros implementamos y bueno, muchos nos consideran como el ícono de la industria paraguaya algo que nos llena de orgullo. Claro, totalmente y nosotros contentos de poder justamente formar parte ya que vamos a estar teniendo la oportunidad de ir por las pantallas de 5 días televisión transmitir este programa para tantas personas para poder interiorizarse y también para los industriales para poder mostrar lo que hacen sumamente bien para que todos sepamos porque normalmente vemos solamente el paquete terminado como se dice el trabajo finalizado pero no sabemos por todos los procesos que tuvo que pasar para poder llegar a eso todos esos gastos todas esas situaciones esos desafíos que pasan los industriales que mejor que mostrarlo en este espacio. Así es y además de todo no solamente mostramos eso Nadia porque nos metemos un poco dentro de cada empresa dentro de la historia de cada una de ellas porque contamos también una pequeña parte de la historia de cómo empezó esa empresa mucha gente empezó una empresa que hoy puede a lo mejor ser muy reconocida con una infraestructura bastante grande pero a lo mejor lo empezaron en la cochera de su casa con su esposa con sus hijos con uno o dos empleados y bueno y es un poco mostrar eso no en demasía pero sí darle un poco de participación a esa historia rica historia que tiene cada empresa detrás bueno que más que menos tienen fotos videos algunos esos inicios entonces bueno incluimos un poco eso también y ya entramos ya ahí rápidamente a mostrar ya los productos que el dueño de la empresa en este caso decide mostrarlo entonces podemos hacer hasta dos tres o cuatro procesos diferentes por programa yo creo que es una 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 algo muy rico demostrar esa historia que como decís vos nadie a veces conoce lo que pasó un industrial al dueño de una empresa en esos inicios para hacer hoy lo que es pero por todas las etapas que tuvo haber pasado bueno creo que parte de esa etapa por lo menos mínimamente lo mostramos en ese momento del inicio claro totalmente y en este sentido también un gran desafío por parte de la producción de sello nacional retomar nuevamente pero yo creo que más que retomar ustedes nunca sacaron el dedo del dedal como se dice como que estuvieron recabando la mayor información para poder volver con toda la fuerza así es ciertamente la pandemia fue la que nos paró a todos la pandemia nos puso a todos encerrados en nuestras casas y bueno entonces no hubo otra que parar y eso nos pasó a todos no podemos decir no yo no pasé por eso pero cuando las cosas se dieron de vuelta se nos fue permitiendo retomar actividades no paramos como sello nacional en otras actividades paramos de hacer televisión pero si seguimos con clientes a quienes ya visitamos quienes ya conocían nuestro trabajo a hacer lo que hacemos siempre a la par de hacer el programa de televisión nosotros hacíamos institucionales empresariales lanzamientos de nuevos productos cobertura de eventos y todo lo demás pero bueno eso es lo que seguimos haciendo cuando otra vez se nos permitió salir a las calles hoy día de vuelta ya también por pedido de varias gente hay nuevas empresas que están surgiendo y bueno y nos hablaron muchos amigos para que retomemos eso y bueno creo que es el momento de dar el pie el acelerador queríamos hacerlo ya un poco más al inicio del año pero bueno las cosas no se fueron dando y bueno creemos que ahora al final del mes de junio o tal vez el primer domingo de julio vamos a estar ya al aire de hecho la promo ya está pasándose por el canal y creemos que vamos a salir a arrasar con los nuestros ay está fantástico yo creo que mejor manera que saberlo de primera mano en realidad me imagino la emoción y la ansiedad que ya se está generando por ese primer programa por supuesto que no le voy a consultar que vamos a tener el primer programa porque para eso la gente tiene que estar pendientes ya de lo que va a ser esto pero le consulto que nos dé algunos desafíos que tuvieron para poder como se dice iniciar con este primer programa esta primera edición que seguro que está cargada de emociones así es bueno el el que es lo que te exige hoy el mercado ir renovando cuando te siempre o sea si algo es muy digamos se hace siempre de la misma manera a veces hasta canso un poco yo siempre digo y me fijo un poco siempre el retorno que tengo siempre de la gente a quienes ya visitamos es que la gente se prende con el programa con la forma en que mostramos ese proceso los procesos de producción y no les resulta aburrido este y eso es lo que nos pone contentos pero siempre tiene que tiene que innovarse tenemos que ir innovando siempre para que para que no sea un formato ya premio que ya sabemos como es entonces hay que ir innovando un poquito y cual fue ese desafío nuestro de no salir demasiado de lo que hacemos pero si hacerlo de la siguiente manera antes visitamos una empresa y mostrábamos una sola empresa por programa en una hora de duración entonces nos explayábamos mucho más en cada empresa pero hay tantas empresas en nuestro país nadie que si nosotros hacemos una hora por empresa vamos a mostrar una empresa por semana entonces es tanto el espectro que tenemos que arquear que hoy decidimos hacerlo en dos empresas por programa es una de las primeras innovaciones que tenemos ¿verdad? vamos a hacerlo así la primera media hora con una empresa y la siguiente media hora con otra empresa que no sea del mismo rubro siempre eso es lo que tenemos que cuidar porque no podemos mostrar dos empresas que hacen la misma cosa en un solo programa no es lo conveniente ahora el otro desafío que tenemos es que vamos a abarcar un poco más no vamos a descuidar lo que hacíamos siempre que es mostrar procesos de producción en industria en empresas pero si vamos a entrar también en lo que sea agronegocios y construcción son dos ítems pero que no se pueden dejar de lado hoy en nuestro país el boom de la construcción el boom de la ganadería nuestras carnes que están apreciadas en todo el mundo yo más creo así que es la mejor carne del mundo entonces queremos también incursionar en temas en estancias mostrar los procesos de producción de las estancias los procesos de cría de inseminación hay una tecnología impresionante en nuestra ganadería que nosotros queremos formar parte de eso queremos mostrarlo en televisión y también el tema de la construcción nosotros vemos todos los días construcciones nuevas empezando con edificios de altima altura queremos también formar parte mostrar un poquito no vamos a poder mostrar tal vez el proceso de fabricación de un edificio pero si hablar un poco con la gente que está en ese tema e incluir también eso dentro de lo que es sello nacional de hecho nuestro nombre sello nacional abarca todo el país es nuestro nombre como te decía es nuestra marca en lo que hacemos es mostrar nuestra marca sello nacional en lo que hacemos como país darle nuestro sello nacional a eso con nuestro humilde trabajo de producción y de dejarlo como un documento en nuestro canal de youtube donde cualquier persona va a poder entrar a mirar que se fabrica en Paraguay y en que rubro claro así mismo en este sentido hoy usted es el rostro visible del sello nacional pero cuántas personas componen esto maravilloso como se dice el ensamble así es bueno el equipo de producción está comprendido de dos camarógrafos cuando la empresa no es muy grande serían tres o cuatro si es que es una empresa demasiado grande porque tenemos que abarcar demasiado ahora además de eso también dos de esos camarógrafos también son los editores y son no son equipos propios del sello nacional pero si es una productora que nosotros contratamos su servicio una productora que ya trabajó con nosotros desde los inicios entonces es algo que nos va a permitir estar siempre coordinados porque es muy importante Naya que el editor que el camarógrafo y que todo lo demás sepan el estilo del sello nacional entonces ya ya es muy poco necesario dar muchas indicaciones porque cada uno ya sabe lo que hace y cómo lo tiene que hacer entonces el equipo nuestro prácticamente está comprendido por cuatro personas más mi inclusión que yo soy el director y también del conductor hasta hoy tal vez a lo mejor a futuro no sé si hasta a fin de año se va a incorporar una persona a hacer la conducción yo ya voy a verlo un poco más atrás y voy a ocuparme de otras cosas pero siempre estando de cerca con esto porque bueno yo tengo que darle mi visión siempre a lo que es el programa no me quiero alejar de eso pero tal vez podría una persona para la siguiente temporada poder reemplazarme en la conducción así mismo en este sentido vamos a aprovechar entonces su presencia en esta temporada totalmente renovada así como nos explicó con muchas novedades con más espacio todavía para las empresas más vitrina que es lo más importante y del otro lado esas personas esos empresarios que dicen ah fantástico por fin voy a poder mostrar la empresa o voy a poder contar o comunicar entonces ya tiene este espacio en donde ustedes los van a estar esperando con los brazos abiertos para poder ingresar a ese mundo porque cada empresa cada industria es un mundo al cual desconocemos y ustedes con su talento van a estar mostrando por sobre todas las cosas y van a tener a los protagonistas aquí así mismo así mismo eso es lo mejor de todo contado de primera mano por esos protagonistas y algo que quisiera acotar es bueno el apoyo que nos dieron ya cinco empresas muy importantes porque todo tiene un costo nadie todo tiene un costo la producción tiene un costo y nosotros tratamos de bajarlo al mínimo posible sabemos en las condiciones económicas en las que está nuestro país somos una de las economías más estables y de las mejores en Sudamérica cierto pero sabemos que la situación no está de la mejor manera y que bueno hay que allonarse un poco con eso entonces bajamos nuestros costos al mínimo y por eso también hemos dividido el programa en dos empresas entonces los costos son mucho más accesibles y creemos que eso es una digamos un aliciente importante para las personas que puedan contratar nuestro servicio y nuestra producción pero sí agradecer muchísimo a esas cinco empresas que nos dieron esta mano importantísima para poder salir adelante con esta misión de vuelta claro porque sí es una misión en realidad lo que ustedes tienen es una responsabilidad enorme y compromiso con todo el país en realidad con todas las industrias en nuestro país en todo el territorio nacional así que nos encantaría antes que nada para las personas que nos están viendo y ya quieren contactar con Sello Nacional para poder tener ya conversaciones coordinar un poquitito ya esa agenda ¿cuáles serían los canales habilitados para que puedan tener esa conexión con ustedes? Bueno nuestro correo electrónico es sellonacionalpy arroba gmail.com y los números de teléfono son 0971 92525252 ese es el número principal tenemos también el proyecto de Sello Nacional Radio con la cual vamos a hacer seguramente con una periodista muy reconocida y no quiero dar todavía sus números de teléfono porque bueno eso lo haremos en la parte de radio pero sí el 0971 925252 es el número al que se pueden comunicar hablan directamente conmigo no hay intermediarios así es que directamente con nosotros resolvemos como tenga que resolverse y hacemos como los industriales lo quieran mostrar tenemos una primicia acá ya acabamos de sacar una primicia gracias a usted don Miguel estamos hablando de la propuesta también en radio que me encanta seguimos explayando seguimos creciendo y por supuesto se viene una temporada sumamente ajetreada en el buen sentido de la palabra por favor quiero que nos comente el horario o los horarios de los cuales vamos a tener que estar pendientes para lo que va a ser ese inicio ya la como se dice revolución de sello nacional bueno va a estar los programas de estreno vamos a tener tres emisiones semanales empecemos por ahí el programa de estreno va a ser los domingos a las 20 30 horas y la primera repetición los viernes a las 20 horas y la segunda repetición los domingos a las 10 de la mañana vale decir cada empresa que va a participar en nuestro programa va a tener tres visualizaciones en la semana algo que considero muy muy digamos beneficioso para cada marca y este además de todo también eso va a tener sus repercusiones en las redes sociales tanto de sello nacional como también las redes sociales de todo el grupo cinco días hemos llegado a un acuerdo muy bueno con cinco días por eso que siempre estamos casados nos sentimos en nuestra casa acá porque nos brindan realmente toda esa esa estructura que tiene el grupo cinco días para poder promocionar cada programa y bueno eso es lo que nos hace sentirnos como en casa como te digo y va a ser algo que va a contribuir grandemente para que las marcas se puedan mostrar así como hoy lo requiere nuestro nuestro sistema de nuestras vidas así que nosotros contentos felices estamos como se dice con otro nacimiento más bueno en realidad están retomando pero luego de un tiempo una pausita estamos hablando de un nuevo nacimiento un nuevo proyecto revolucionario con más novedades por supuesto con más espacio para más industrias y con más visualización y como siempre decimos más generación de mano de obra así mismo eso es lo que se está buscando impulsar en este espacio así que nosotros estamos más que contentos y de verdad es importante lo que acaba de mencionar en cuanto a avisar los horarios también las emisiones porque de repente quien más quien menos justo se perdió entonces ya tiene la forma de poder observar así que esa información le consulto eso vamos a tener en redes sociales también o solamente los canales que usted habilitó no 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 vamos a tenerlo en las redes sociales de hecho que a partir de esta semana ya tanto en las redes sociales de sello nacional como supongo también en las del grupo cinco días vamos a estar promocionando el día del lanzamiento del programa los horarios propiamente dicho y cómo acceder a comunicarse con la producción para poder digamos invitarnos a visitar las empresas correspondientes así que eso va a ser así por favor y en este sentido antes de cerrar este espacio le consulto alguna otra información que usted quiera entregarle a toda su teleaudiencia porque bueno su teleaudiencia ya está esperando está contando los días para que arranque sello nacional bueno nada más que invitarles realmente a que nos sigan acompañando a que sigan disfrutando de cada programa que nosotros les enseñamos que lo hacemos de todo corazón tratamos de hacer siempre con mucha seriedad como lo decía antes con mucha eficiencia porque las empresas ponen mucho empeño en sacar un nuevo producto o en fabricar un producto entonces nosotros ponemos ese mayor empeño también en mostrarlo de la mejor manera posible en hacerlo con eficiencia con mucha tecnología con todo grabado con alta definición en 4K así que van a vivir los momentos como si fuera que están ustedes ahí en las empresas y si a veces la estructura de la empresa propiamente nos permite hasta volamos un dron encima de cada operario que está haciendo porque lo grabamos desde dos ángulos o tres ángulos y si se puede le volamos el dron encima para mostrarlo un poquito también desde arriba entonces tratamos de mostrarlo de la mejor manera posible y espero que sigan disfrutando de ese estilo único que nosotros creamos podemos decirlo así y bueno pretendemos seguir en esa línea y seguir mostrándoles con alta calidad todo lo que hacemos tecnología eficiencia novedades responsabilidad y amor por las industrias así mismo de eso se trata sello nacional así que le deseamos el mayor de los éxitos esto se viene con todos una locomotora que no para y por suerte bueno todas las empresas a subirse que nadie se queda afuera así es así es que sea así Dios me diante excelente resto de jornada para ustedes y bueno muchas gracias por estar con nosotros en su casa por favor muchas gracias por la invitación y bueno saludos para todos por favor gracias estuvimos compartiendo muy amenamente con el productor y conductor en realidad multitasking ya de lo que es sello nacional el señor Miguel Samudio quien muy amable vino a hablarnos un poquitito nos dio primicias ya en medio de la conversación muy contentos de poder obtener estas primicias de lo que se viene por parte de esta nueva temporada de sello nacional no se pierdan los canales de conexión para poder establecer ese contacto y por supuesto también nuestras redes porque vamos a estar anunciando la fecha del estreno oficial de sello nacional con sus emisiones correspondientes todas las industrias nuevamente tienen un lugar donde se van a sentir tranquilas donde van a mostrar ese trabajo y el sacrificio para que todos los paraguayos podamos ver en realidad de lo que está hecho nuestro país y de las personas maravillosas que lo van impulsando de esta forma nosotros establecemos un corte a la vuelta regresamos con más un corte de la vuelta y de las personas